Con su permiso, gracias Presidenta, compañeros diputados y diputadas. Independientemente de cómo se hayan dado las cosas, si se hayan arreglado para subsanar las fallas de esta iniciativa, voy a comentar lo siguiente. En el pasado Congreso Interinstitucional que se llevó a cabo con los municipios y el Congreso, la Legislatura, en mi mesa se discutieron temas y me llama la atención que precisamente la primera persona que tomó la voz fue un funcionario del gobierno de Cancún y su primera propuesta era, necesitamos dinero, necesitamos crear más impuestos. Y recuerdo muy claramente que el interlocutor, que era un experto en materia de políticas públicas, claramente se los dijo, no se trata de aumentar impuestos y de seguir castigando al pueblo, se trata de municipios creativos y trabajadores. Recordarán los demás compañeros que estuvieron conmigo en la mesa y no me dejarán mentir, les tocamos el tema de salgan a las calles a recaudar. La recaudación y la riqueza de los ayuntamientos está en las calles, no en aumentar impuestos. Una cosa es actualizar la base de datos para que el que construyó más alto y más grande pague más, no necesariamente en donde vivas, porque eso también puede crear conflicto. Hay colonias en donde hay casas muy pobres y hay casas muy grandes y no pueden pagar lo mismo, porque todo dependerá de la cantidad de construcción que hayan hecho. Entonces estamos aprobando este acto inconstitucional. Estamos haciendo lo mismo de siempre, estamos autorizando cosas que de último momento se presentan, por supuesto, y sobre todo no estamos apoyando a la ciudadanía. Y yo en mi postura congruente y responsable, como desde el primer día en que tomé protesta, se lo dije a los quintanarroenses, tienen mi palabra de defender sus derechos. Por supuesto, mi voto será en contra. Es cuanto.